Y esta canción va dedicada con mucho cariño Para esa persona especial que llegó mi vida Con sentimiento Los momentos juntos a tu lado Recuerdos que jamás eran borrados Tu corazón y el mío unido están, somos uno Es que el mundo es distinto cuando estoy contigo Y como no quererte tanto Te necesito y tú estás a mi lado Si tu mirada me tiene encantado Y de tus brazos me quedé atrapado Si tienes una pena yo encantado Cuando me llames yo estaré a tu lado Hemos vivido buenos momentos y malos Por eso y más Unidos somos uno Y así tenemos que enfrentar al mundo todo con amor Quizá podamos tener algún tropezo Pero sabemos que unidos somos uno Y así nos proponemos juntos Lo logramos Ya verás que nuestras metas Te necesito y más Eres el motivo Eres el motivo Porque me siento vivo Pese a todo no estamos juntos Porque así lo quiso el destino Porque así lo quiso el destino Me siento feliz de estar a tu lado Tú eres el motivo Por el cual yo vivo Tan enamorada Me tienes encantado Tú eres el motivo Por el cual yo sigo Y estando a tu lado Porque tanto te amo Porque tanto te amo Dedicado con todo el amor del mundo Para todos los corazones Con sentimiento Ya me he ido